El invitado del presente episodio en la actualidad se encuentra en una de las instituciones más importantes de Latinoamérica, Colo Colo Femenino, siendo parte importante del cambio que ha tenido el fútbol femenil a nivel mundial. Hablamos de Francisco Rodríguez, donde nos cuentan en el desarrollo del capítulo cómo las chicas han sido parte trascendental del cambio, pues además de aportar profesionalismo, han sabido ganarse a pulso todo lo concedido a base de trabajo, esfuerzo y dedicación. Te invitamos a que te quedes con nosotros y estés atento a nuestras novedades, pues próximamente tendremos sorpresas que aportarán valor a nuestra profesión. Si te gusta el contenido, ayúdanos a difundirlo y a compartirlo para que podamos llegar a más profesionales del fútbol. Buenas, Frank, ¿qué tal? Un gusto poder compartir en esta oportunidad contigo, en este nuevo episodio. Y bueno, es un gusto y un orgullo el poder hablar, conversar y que puedas transmitir estas experiencias no solo de fútbol, sino también de vida a los que nos escuchan, ya que has pasado por, bueno, aparte de Venezuela has estado en dos países más y ahora formando parte de una organización importante como lo es Colo Colo en Chile. Y bueno, nada, bienvenido y espero que disfrutes esta charla y que sea muy amena para los que nos escuchan también. No, de verdad que agradecerles a ustedes por la invitación, Salvador y a ti, Rudy, porque en cierta forma esto es una ventana para todos nosotros y que de verdad nos ayuda a seguir creciendo como profesionales y felicitarlo por todo lo que han hecho con esto entre profes, este programa, que de verdad que nos ayuda a todos los que estamos de repente todavía formándonos, creciendo como profesionales. Es verdad que muchas gracias por la invitación. Fran, la primera pregunta siempre es la misma. Quisiéramos conocer cómo te iniciaste en este hermoso mundo de la preparación física y el fútbol. Sí, mira, casualmente me inicio un equipo llamado Unión Atlético de Lechería que era femenino, bueno, anteriormente se llamaba Comunidad Cristiana Anzuatiguense. Ahí me inicié con el profesor Virgilio como ayudante y luego de este Unión Atlético de Lechería, bueno, teníamos una categoría también masculina y me hacía cargo yo un poco de la preparación física. Luego tuvimos un partido amistoso con el Deportivo Anzuategui, donde vieron que había un buen trabajo de la parte de preparación física y técnica de este equipo. Y bueno, me extendieron la invitación para formar parte de las categorías formativas del Deportivo Anzuategui, en ese caso. Así me inicié. Ese fue mi primer paso dentro del fútbol como tal. Y bueno, valga la casualidad que estoy justamente de nuevo en área femenina. Frank, ya que nos comentabas esta parte de tus inicios, también sabemos que trabajaste en la organización de Ciudad Vino Tinto, y bueno, después tuviste un paso a lo que fue el dance en categorías menores y en primera división en masculino. Quisiera que nos comentaras un poco qué te dejó la organización de Ciudad Vino Tinto, que es una de las mayores academias en Venezuela, que también te dejó el paso por un club profesional, y compartir un poco tanto con César Farías, que es dueño de la organización Ciudad Vino Tinto, y también con el técnico Nicolás Lacarmón, y todo el cuerpo técnico que ahora él está haciendo vida en un club también de primera división en Chile. Sí, mira, la verdad que mi paso por Ciudad Vino Tinto fue donde me nutrí muchísimo, trabajar en un ambiente muy profesional, como lo inculcaba el profesor César Faría, era un trabajo interdisciplinario en todas las áreas, es un profesional que trabaja 24-7, entregado al fútbol completamente, y absorber ese tipo de entrega que le daba él al fútbol, yo creo que fue una de las cosas más importantes que me quedó en mis dos años, durante la academia, que pasé por varias categorías, incluso por el primer equipo de ellos, que era un equipo de tercera división en ese momento, luego pasaron a la segunda división, pero ya yo estaba fuera de Ciudad, yo estaba ya, pasé a formar parte de lo que es el Deportivo Anzuátegui como tal, luego de ahí los profes José Daniel y Patón González, me llevan como preparador físico del equipo reserva del Deportivo Anzuátegui, y en ese momento empiezo a tener ya una cercanía con el primer equipo, en ese momento estaba dirigiendo Dolgueta, estaba el profe Dorian, que actualmente está en República Dominicana, él me dejó bastante en cuanto a contenido, pude nutrirme muchísimo de él, y luego del profe Dolgueta, es la llegada del profe Patón González, al primer equipo del Deportivo Anzuátegui, y ahí es donde me dan como el primer llamado, para formar parte de un plantel profesional, es mi primera oportunidad como para trabajar en un primer equipo, me dejó muchísimo, tuvimos participación en Copa Sudamericana, y fue una experiencia bastante bonita, porque a veces uno como profesional llega a ver este tipo de oportunidades bastante lejos, y llegar a tenerlas de la noche a la mañana, a veces cuesta creerlo, pero yo creo que es algo que uno se va ganando con el tiempo, a medida que uno se va capacitando, a medida que uno va creciendo como profesional, y nutriéndose de contenido, yo pienso que esto es clave para que se te presenten este tipo de oportunidades. Frank, ya nos comentaste tu experiencia en el suelo nacional, ahora pasemos a suelo internacional, sabemos que has estado en dos países distintos, coméntanos cómo ha sido esa adaptación en cada uno de ellos, y bueno, teniendo en cuenta la dificultad de llegar a un país nuevo, de hacerse hueco en una sociedad nueva, cómo fue esa adaptación, básicamente en el fútbol, pero luego también en el día a día de la sociedad de esos dos países. Sí, mira, bueno, antes de saltar a Panamá, tuve la experiencia, como comentaba Rudy, con el profesor Nicolás Larcamón en Venezuela, ese año fue la apertura 2016, fuimos a la final del torneo de primera división allá en Venezuela, y eso yo creo que me ayudó mucho, a la hora de conseguir algo en Panamá, porque yo me voy a Panamá sin nada concreto, la verdad, me voy con mi familia por un tema país, y bueno, nada, llego allá, se me presenta esta oportunidad con el equipo reserva, en el Tauro Fútbol Club, que la verdad que lo veo como una casa para mí, porque el trato fue estupendo, nada que decir, y estando en el equipo reserva, el profesor Ñato Palma, que era el director técnico del primer equipo, a la mitad del torneo, me hace el llamado al primer equipo como ayudante, y ese mismo torneo, bueno, tenemos la dicha de quedar campeones en la LPF allá, donde la verdad que me dejó mucho también, y el siguiente torneo quedamos campeones en el equipo reserva, o sea, fue un año, yo creo que uno de los mejores años en mi vida que he vivido, más allá de los campeonatos por el trato que tuve con la institución, la verdad que, como vuelvo y repito, nada que decir, me trataron como en casa, me sentí en familia, el hecho de adaptarme a una cultura nueva, una idiosincrasia nueva, fue bastante, si se quiere, peculiar, porque, no sé, cada país tiene su cultura, sus diferencias, y yo pienso que, como te digo, o sea, el hecho de, de repente, inculcarles métodos de trabajo, el tema de la alimentación, que es bastante diferente en cada país, el tema de la terminología a la hora de dirigirte al jugador, las palabras técnicas, de repente, las manejan con otro tipo de lenguaje, entonces, este tipo de dificultades hay que irse adaptando, porque no son fáciles, y lo mismo me pasa acá, me pasó acá en Chile, porque hay mucha diferencia, si bien es cierto, hablamos el mismo idioma, pero con diferente tecnicismo, como quien dice, o diferente modismo, en este caso, y eso, en cierta forma, es una adversidad bastante peculiar, por así decirlo. Frank, ahora que, bueno, como comentaste, iniciaste en el fútbol femenino, pero no venías realizando esa labor, digamos, en la actualidad que llevabas, ¿no? ¿Cómo fue ese adaptarte nuevamente al fútbol femenino, a un club como Colo-Colo, o a una organización como Colo-Colo, que es de las más grandes en Chile, y tal vez a nivel suramericano también, y adaptarte propiamente al ritmo de trabajo, y de competencia en el fútbol femenino? Sí, mira, fue un cambio, es un cambio que cuesta bastante, más si bien es acostumbrado a trabajar con el masculino, yo pienso que, bueno, me sirvió mucho la experiencia que tuve, como tú comentas, allá en Venezuela, con el tema femenino, la mujer tiene que tener un trato diferente, con respecto a como lo hacemos con el hombre, ojo, sin dejar del trato profesional, eso siempre tiene que mantenerse, pero, de repente el trato, porque la mujer emocionalmente es distinta al hombre, de por sí, entonces, manejar ese tipo de conceptos, a la hora del trato, y la relación interpersonal con las jugadoras, yo creo que es clave, entonces, nada, la verdad que ha sido una experiencia bastante bonita, porque trabajo con jugadoras que son sumamente profesionales, en todos los aspectos, y bueno, tengo la dicha de estar en este club, como bien dices, que es uno de los más grandes acá de Chile, el más popular, lo llaman, y bueno, son jugadoras que son seleccionadas, bien sea chilenas, tenemos seleccionadas colombianas, seleccionadas paraguayas, venezolanas, tenemos dos venezolanas también, entonces, el hecho de que ya sean jugadoras, jugadoras que hayan estado en selección, te da como un plus, a la hora de poder trabajar con ellas, porque entienden un poco más los términos, entienden la metodología de trabajo, entienden el día a día, entienden que hay que trabajar 24-7 para obtener objetivos bastante grandes, entonces, yo pienso que por esa parte, se me ha hecho un poco más fácil, porque ellas facilitan el trabajo como tal. Frank, y me surge la duda, bueno, no he tenido la dicha de trabajar en el fútbol femenino, pero bueno, me surge la duda, ¿qué aspecto crees esencial, y que no puede faltar en tu día a día, en la preparación física, del fútbol femenino, que sí o sí tienes que hacerlo? Mira, yo siempre he dicho que, bueno, y esto yo creo que va más allá de que sea femenino, femenino, con respecto a los dos géneros, es que entender primero que el jugador o la jugadora es humano, y luego es profesional, y que tengas esa empatía, de sentir lo que de repente la jugadora está sintiendo en ese momento, saber en qué situación se encuentra, su estado de humor, bueno, y en este caso, actualmente se está usando muchísimo el cuestionario de bienestar, para saber cómo llega la jugadora a los entrenamientos, yo pienso que esto es clave, el hecho de saber día a día, cuál es el estado emocional de la jugadora, para poder potenciarla, bien sea en entrenamientos y en partidos, entonces poder diferenciar lo que es los principios de individualidad, y saber cómo trabajarla en ese momento, yo pienso que esto es clave, y sobre todo en el femenino, ya que hablamos de que la mujer como tal, emocionalmente, tiene esos piques arriba, luego baja, entonces hay que manejarle este tipo de conductas a diario, yo pienso que eso es clave, Salva. En estos días que se han tenido que realizar entrenamientos en casa, nos gustaría también saber o que compartieras con nosotros cómo has manejado el día a día, y las tareas en que te has podido apoyar para realizar o manejar las cargas y los trabajos en casa, y después ya nos puedas comentar, siendo un día normal, que vayas al club, cómo arranca tu día, y bueno, hasta finalizar. Sí, mira, ahora, bueno, no es un secreto que hemos tenido que reinventarnos como cuerpo técnico, porque, bueno, es una situación que nunca habíamos pasado, obviamente, y adaptarnos a la tecnología como tal, a todas estas cosas, como te comentaba, el cuestionario de wellness, de bienestar, que es muy utilizado en Europa, ustedes lo deben de conocer, también la percepción subjetiva del esfuerzo, para manejar cargas, tratar de, 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 obviamente, estar implícito todos los principios del entrenamiento en cuanto a carga, en cuanto a continuidad del trabajo, variabilidad, que la jugadora no se saturara del mismo trabajo siempre, buscar hacer cosas diferentes semana a semana, mira, nosotros tuvimos 26 semanas de trabajo, donde hubo aproximadamente 237 sesiones de entrenamiento, que, que, bueno, me quito el sombrero por todo lo profesional que tomaron las chicas, esta cuarentena y el confinamiento, porque, físicamente, hubo una mejora en, en, en muchos aspectos de la parte condicional, y sobre todo el peso, yo tenía el temor de que, de que se desentrenaran demasiado, y yo, y yo, bueno, ahora que estamos justo de volver a cancha, yo pienso que, según las evaluaciones, hemos tenido buenos resultados, y eso, la verdad que, como te digo, me quito el sombrero con las jugadoras, porque, han respondido muy bien, y entonces, nada, trabajo, mucho fortalecimiento, estabilizadores, zona media, trabajo, incluso aeróbico, porque teníamos la dicha, que la mayoría de las jugadoras, tenían trotadoras en casa, y bueno, tratar de mantener la condición física, y que no, y que no, regresaran con un desentrenamiento tan grande, porque obviamente, es inevitable, que, que existiera un desentrenamiento, obviamente lo va a haber, porque no te da, lo que es las exigencias, el entrenamiento en casa, no nos da las exigencias, que nos demanda la competición como tal. Fran, hay un término, o hay una línea de investigación, que bueno, que en cuanto al fútbol femenino, yo creo que es inevitable preguntarlo, lo relacionado con la menstruación, no sé si, si, si tomas en cuenta algún aspecto con ese elemento, o haces diferenciación de grupos, que, que nos puedes contar con relación a eso. Sí, mira, bueno, hay, de verdad que, es un, es algo bastante complejo, un tema bastante complejo, se dice que no hay, eh, bastante, estudios científicos, que, que te digan, en verdad que es lo que es, pero, eh, si es cierto que últimamente ha habido muchos artículos de investigación, que te ayudan, en cierto modo, a individualizar un poco, lo que es sobre todo el trabajo coayuvante, en este caso, nosotros, eh, bueno, que preguntaba Rudy, eh, el tema de cómo es un día normal nosotros, en Colo Colo, nosotros siempre, eh, llegamos, eh, nos reunimos, revisamos un poco, lo que es las planificaciones, las sesiones diarias, si hay que cambiar algo, ajustar algo, y, eh, dentro de nuestro protocolo, existe lo que es previo a la sesión en cancha, un, un, una fase donde, donde se hace todo lo que es el tema de los trabajos coayuvantes, en este aspecto, tratamos de, por medio de una aplicación, eh, manejar lo que es el ciclo menstrual, en qué fase se encuentra la jugadora, para sacarle un poco más provecho, en cuanto, sobre todo, al trabajo de fuerza, donde pueda tener un poco más de rendimiento, donde está acumulando un poco más el líquido, eh, todo este tipo de aspectos, que yo pienso que son indispensables manejarlos, porque, eh, se trata, de obviamente, de la mujer, de su ciclo menstrual, y que en cada fase, se encuentra en, en un momento diferente, ojo, esto, sin dejar de, porque hay muchas veces que confundimos el que el hecho de que tenga la menstruación, ella se tenga que salir del entrenamiento, no, es simplemente adaptarle, si de repente, porque hay momentos en que la jugadora se siente muy mal, en muchos dolores de cabeza, eh, muchos sangrados, etcétera, etcétera, nosotros obviamente lo que hacemos es adaptarle el trabajo de ese día, pero no sacarla del entrenamiento como tal, y si de repente hay algo táctico que la, la entrenadora necesita tenerla, bueno, que es, que entre en la parte táctica, pero, ajustar a la carga siempre, como principio de individualidad, eh, yo pienso que sí se debe tomar en cuenta, es algo bastante complejo, porque obviamente muchas veces no contamos con un grupo de trabajo tan amplio, o no somos de repente dos o tres preparadores físicos, que es lo, que es lo ideal, en un plantel profesional, bien sea masculino o femenino, como para poder, eh, delegarse las funciones en este aspecto, pero, yo trato de cubrir todo, para, para optimizar lo que es el rendimiento de las chicas. Frank, y con relación al, eh, a la prevención, o a la reducción del índice lesional, que, que no puedes, que no puedes comentar, sabemos que, que, bueno, que las chicas se lesionan más, del, del, del ligamento cruzado anterior, que son sin contacto, eh, ¿qué nos puedes contar con relación a esto? Si haces alguna estrategia especial para, para evitar ese, ese tipo de, ese tipo de lesiones, o, o, bueno, si has hecho algún estudio, sacar información en cuanto al índice de lesiones en ese, en ese club en particular. Sí, mira, como tú comentas, la incidencia de lesiones en el fútbol femenino, bueno, ahora que estoy en femenino, he tenido que profundizar mucho en todos esos temas, a veces se nos escapará algo, pero sí, es en cuanto al ligamento cruzado, es en cuanto a, a los esguince de tobillo, eh, muchas veces también la, la, las concusiones, o sea, la, el golpe a nivel de, de cabeza, por el, ahí ya sería un poco más con contacto la lesión, eh, más que todo por el tema del dominio, del cuerpo, y que la jugadora es un poco más lenta, el femenino en cuanto al masculino, en ese aspecto, a reacción de repente, porque maneja un poco la fibra 1, a diferencia, eh, del hombre que maneja más la fibra 2, y este tipo de aspectos que diferencian en cuanto a géneros como tal, como que de repente la, el estrógeno está más en mujeres, y la testosterona más en hombres, entonces, el hecho de que, que tengan este tipo de lesiones, como de repente las concusiones, que son a golpe a nivel de cabeza, el hecho de que tengan lesiones a nivel de, de ligamento cruzado, bien sea porque las, las mujeres, tienen un poco más ancha las caderas, y esto produce, que, que las, las rodillas como tal, hay un poco más de valgo de rodilla, y, y obviamente, los diferentes acciones específicas de la competencia, que son con cambios de dirección, etcétera, etcétera, y, y este tipo de movimientos, que como tú bien dices, son sin contacto, hacen y provocan este tipo de lesiones, ahora, tú me preguntas un poco más sobre mi experiencia, yo pienso que, según lo que yo he visto, en el club, ha habido mucha similitud, en cuanto a los hombres, en cuanto a las, a las lesiones de, de la parte, de la musculatura anterior, posterior, que es como los isquiosurales, bicefemoral, semitendinoso, semimembranoso, toda esta musculatura, de la, de la cadena posterior, yo pienso que vamos allá, por el tema de las aceleraciones, y desaceleraciones, con respecto a la superficie, porque nosotros hemos trabajado, y trabajamos siempre, en superficie sintética, y yo pienso que vamos allá, por eso, en cambio, más, según los estudios, revelan que cuando trabajan, más que todo, en campo de pasto natural, existen más, hacia lo común del género femenino, que es como tú mencionas, Salva, el tema del ligamento cruzado, de gince de tobillo, etcétera, esto. Fran, ya que estás viviendo, esta experiencia, quisiera que nos comentaras, o dieras una aportación, para el fútbol venezolano femenino, sabiendo que, bueno, Venezuela está creciendo, y si, digamos, en los últimos años, en el fútbol femenino, en categorías menores, su 20, su 17, nos hemos transformado, una potencia, lo cual ha hecho, que también, existan muchas jugadoras, a nivel, del exterior, en países, y en ligas importantes, que quizás, tú veas, o digas, que puedes aportar, a que el fútbol venezolano, pueda seguir creciendo, que le podríamos sumar, a eso que tú estás viendo, en Chile, para que, sea, mucho más sólido, el fútbol venezolano, claro está, bueno, separando un poco, el apartado social, o el apartado país, pero, netamente, quizás, a lo deportivo, que bueno, está estrechamente relacionado, también, con la parte estructural, de la, de los clubes, ¿no? Para, para brindar herramientas, pero, pero, desde el aspecto deportivo, ¿qué crees tú, que se puede aportar, para mejorar? Sí, mira, para potenciar, mejor dicho. Claro, mira, Rudy, yo pienso que pasa mucho, por el apoyo, que tengan las chicas, con respecto a los clubes, este apoyo, incondicional, por ejemplo, acá en Chile, actualmente, Colo Colo, profesionalizó, entre comillas, al fútbol femenino, porque le dio contrato, a todas las jugadoras, tienen ayuda social, en cuanto, a si de repente, no tienen trabajo, o si de repente, necesitan estudiar, si de repente, yo pienso que este, este aporte, que le da el club, al fútbol femenino, es indispensable, ahora, tú mencionas algo, tú mencionas, en que el fútbol femenino, en cuanto a categoría formativa, en Venezuela, es muy bueno, y esto se debe, Rudy, Salva, es porque, si, según los estudios, que hay de la FIFA, Venezuela, es el que tiene mayor índice, en cuanto a jugadoras inscritas, a nivel de Comet, por ejemplo, en relación, a los demás países, incluso Brasil, Chile, Argentina, y esto, es lo que nos ha dado resultado, a nivel de selecciones, de repente, estos otros países, a nivel formativo, no tienen, sino ahora, es que han estado creciendo, en ese aspecto, entonces, es un plus, que nosotros tenemos, como, como venezolanos, en este caso, en el fútbol femenino, entonces, yo pienso, que estaría más allá, es en cuanto al aporte, que den, los clubes como tal, a la formación, de esta chica, que de repente, las tengan, en casaclub, que de repente, y ojo, esto apartando un poco, el tema femenino, con masculino, porque obviamente, no puede haber una convivencia, entre los dos géneros, cuando estamos hablando, de casaclub, una de las cosas importantes, como por ejemplo, el centro de alto rendimiento, que actualmente, en Yaracuy, esto ha sido clave también, yo pienso, que se vienen haciendo, las cosas bien, pero falta más allá, impulsar la liga, impulsar, de repente, que hay un torneo, de categoría menor, no solamente, las profesionales, y las sub 18, sino también, de repente, en proyección, sub 15, esto nos haría, un poco más, de ventaja, con respecto, a los demás países, sudamericanos. Fran, ya para ir, cerrando, este podcast, quisiera, que no, que les comentaras, a los que nos escuchan, y bueno, también para nosotros mismos, recomendaciones acerca, son tres recomendaciones, ahora, hemos agregado, una más, a las anteriores, que hacíamos, una sería, algún curso, sí, algún curso, un libro, que también, te haya gustado mucho, y haya servido, mucho de aporte, para ti, y alguna herramienta, o aplicación, que también utilices, que puedas recomendar. Mira, en cuanto al libro, hay un libro, que es mi libro favorito, que se llama, La psicología del ganador, que es de Dennis Wickley, que es un psicólogo, de la NASA, es un libro, estupendo, se lo recomiendo a todos, de repente, no tiene nada que ver, con fútbol, pero nos ayuda, en muchos aspectos, incluso en este tipo, de profesión, por otra parte, también hay un libro, que sí tiene que ver, un poco más, con la materia, que estuve leyendo hace poco, que es de Juan García Manso, que es las bases teóricas, del entrenamiento deportivo, porque muchas veces, dejamos de lado, todos los principios, del entrenamiento, y los principios, del entrenamiento, como base, tienen que estar implícitos, en toda nuestra planificación, en nuestras cargas de trabajo, en nuestro día a día, en nuestras sesiones, en nuestros ejercicios, en nuestras tareas, todo lo que nos compete, como entrenamiento, como tal, por otro lado, aplicaciones, o de repente, bueno, nada, invitarlos, a que utilicen, estas herramientas, que nos, donde utilizamos nosotros, lo que es el Google Form, para hacer percepción, del esfuerzo, subjetivo al esfuerzo, para hacer cuestionarios, que nos sirven, a la hora de llegar, al jugador como tal, de manera directa, y facilitarnos el trabajo, para obtener, respuestas de ellos, y eso, creo, no sé si me preguntaste, otra cosa, Rubio, había otra pregunta, acerca de los cursos, cursos, algún congreso, que también, puedas añadir, sí, bueno, yo invito, que obviamente, uno nunca deja de aprender, y que hay, hay que sumar experiencia, bueno, actualmente, me encuentro realizando, un postítulo, en el INAF, acá en Chile, que, que, que es con respecto, preparación física, pero dirigida al fútbol, ese, me ha, me ha dado mucho, de conocimiento, me ha dado, para crecer, como profesional, buscar, lo que es cursos, de preparación física, pero dirigidos, a la especificidad, como tal, al fútbol, como tal, porque muchas veces, yo veo, que aprendemos, de lo que es, los trabajos, coayudantes, la preparación física, de los atletas, en general, pero no, no lo llevamos, a la especificidad, entonces, tratar de hacer cursos, como estos, que nos lleven, al contexto, ideal, en este caso, el fútbol. Fran, ya para culminar, y bueno, de antemano, agradecerte, tu tiempo, y que nos hayas abierto, las puertas, de tu conocimiento, y de tu experiencia, quisiera que te despidieras, con, bueno, siempre en la misma, con una frase, motivante, una frase, que bueno, que la hayas hecho tuya, y que, y que bueno, y que te acompañe, a cada sitio que vaya. No, bueno, primero, agradecerles, a ti, Salva, a ti, Rudy, por, por, por este espacio, y de verdad, que admiro muchísimo, la dedicación que tienen ustedes, como profesionales, como personas, y, y el crecimiento que han tenido, que eso, me enorgullece, porque son venezolanos, y dejar la bandera en alto, yo, a mí me hace sentir orgulloso, como tal, y bueno, me gusta mucho leer de filosofía, y, y hay un filósofo, que se llama Seneca, que tiene una frase, muy particular, que me llama mucho la atención, que dice que, no hay nadie menos afortunado, que al hombre, a quien la adversidad olvida, pues no tiene la oportunidad, de ponerse a prueba, esto habla mucho de, de que muchas veces, ese camino pavimentado, ese camino fácil, no todo el tiempo, nos lleva al destino, que nosotros queremos, y no nos da esa oportunidad, de ponernos a prueba, y saber de, de que, de que somos capaces de hacer, entonces, muchas veces, estas adversidades, que nos presentan, nos hacen crecer, como profesionales, y nos hacen, nutrirnos, y nos hacen ser más grandes, y poder resolver situaciones adversas, de verdad que eso, invitarlos a, a que sigan capacitándose, que sigan creciendo, continuamente, porque nunca, nunca somos expertos, sino que, tratar de siempre, vivir la vida, como una experiencia, continuo de aprendizaje. Fran, para, para mí, de verdad, ha sido una, una conversación, súper agradable, además, porque bueno, nos brindas, el conocimiento, desde otro punto de vista, y de verdad, que para mí, ha sido súper emocionante, así que, muchísimas gracias nuevamente, y bueno, este, encantado, de que, de que estés en este espacio, con nosotros. Fran, creo que ha cerrado, con una frase, que va a, va a identificarse, o, muchos de los que, te van a escuchar, y, y también, de manera propia, nos sentimos identificados, con esta frase, eh, porque es, es lo que está sucediendo, actualmente, eh, superar, estas adversidades, que están, que están surgiendo, en el mundo, y, y propiamente, a, a la migración venezolana, y que bueno, que, que cada día, al escuchar estas historias, y, y a, y a escuchar estos podcasts, eh, también, nos motivamos, y, y también nos sentimos orgullosos, de ver la capacidad, de, de profesionales jóvenes, que, que están en otros países, dejando bien en alto, también la bandera, como tú, tú lo indicas, como te lo comenté, al principio, eh, que he seguido también, en tu carrera, desde que nos conocimos, allá en el, en el 2015, y, y bueno, eh, contento, por, por lo que estás logrando, y, y nada, a seguir así, esta es tu casa, y, y bueno, eh, siempre estarás bienvenido, a, a, a compartir, a, a, a esto, que la próxima oportunidad sea, quizás en otro espacio, también que, que sigas logrando éxitos, y bueno, nada, hasta, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias Rudy, muchas gracias Salva, gracias Entre Profes, que sigan creciendo, como programa, que sigan creciendo ustedes, eh, de manera personal, y la verdad que, bendiciones para todos, y un fuerte abrazo a la distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!